...golpes y arañazos, acabó un triángulo amoroso en Perú. Una mujer que se metió por la ventana de su casa y descubrió a su esposo en la cama con su amante, una muchacha de 18 años. La despechada mujer se lanzó como una fiera sobre la pareja, repartiendo golpes y alando cabellos. Minutos antes, la engañada esposa había solicitado la ayuda de la policía para ingresar a su casa porque su marido no le abría la puerta. Después de los golpes, insultos y reclamos, los integrantes de este triángulo amoroso acabaron en la comisaría. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Gracias! ¡Gracias!